Funcionarios del Parque Nacional Corcovado encuentran a cazadores y estos, al observarlos, dejaron tirada una carabina y tres bambadores con 32 kilos de carne seca de chancho de monte. El hecho se registró a unas siete horas de caminata desde la comunidad indígena de Alto Laguna, en Draque de Osa, donde se detectaron a tres cazadores furtivos quienes, al verse sorprendidos por los guardaparques, se dieron a la fuga. Las difíciles condiciones del terreno facilitaron la huida de los cazadores, quienes, en su desesperado intento por no ser detenidos, dejaron todo botado. Por la gran cantidad de carne decomisada y por el perfil de los cazadores, se presume que esta no iba a ser utilizada para autoconsumo. Se considera que iba a ser comercializada para alguna celebración especial o un pedido específico. A pesar de que no se logró detener a las personas, estas fueron debidamente identificadas por los guardaparques, ya que son vecinos de la zona y uno de ellos es reconocido por ser un cazador recurrente en el Parque Nacional Corcovado, información que será suministrada a la Fiscalía de Osa. Las autoridades continuarán con los operativos de montaña.